Saludaban, sonreían y repartieron besos a los asistentes. 30 impresionantes carrozas con reinas de todos los sectores de la ciudad de Sonzonate participaron en el cierre de sus festejos en honor a la Virgen de Candelaria. En el transcurso de las fiestas hemos disfrutado de eventos religiosos, deportivos y culturales, ¿verdad? Y pues en el centro de la ciudad se ha disfrutado de orquestas y discomóviles. El tradicional desfile se realiza de noche. La iluminación, así como el colorido de los atuendos y los detalles de cada carroza se aprecia en todo su esplendor. Cada año esto es tradición de Sonzonate. No solamente viene gente de Sonzonate, incluso viene gente extranjera a disfrutar de nuestras fiestas. Y lo mejor es que es de noche porque es más fresco, ¿verdad? Exacto, se ve un poquito mejor el ambiente así de noche. Es la noche donde brilla la belleza de las mujeres de Sonzonate. Las calles lucieron abarrotadas de asistentes que esperan año tras año el majestuoso recorrido. Tuvimos muchas actividades, así como las celebraciones para nuestra Virgen y también las festividades para que las demás personas puedan venir a disfrutar. Para que a todas las personas, las que no nos pudieron haber conocido antes, ahora sí puedan venir a vernos. Sonzonate tiene una peculiaridad. Corona a 30 señoritas como reinas y todas ellas lucen su destellante hermosura. Tanto en el inicio como en el cierre de los festejos en honor a su patrona. Es una ilusión, de verdad, que te tenía desde chiquita. Dejar en un carruaje y ser una princesa. Sí, sí, gracias a Dios que sí, se me ha dado la oportunidad. Como es de esperar, el apoyo de cada barrio, colonia e institución, representada por sus reinas, se ve reflejado mientras avanza el recorrido. ¿Quién la acompaña? Pues mi mamá y mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? ¡Ah vaya, cómo no! Señora, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Esperando este desfile, señora. Así es, aquí hemos venido un rato a ver, a disfrutar de nuestras fiestas de Sonzonate. Amiga de Brian, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué le parece el desfile? Muy bonito, muy bonito. Vaya, ¿y qué es lo que más le gusta? Cuéntenos. Pues todo de aquí de las fiestas de Sonzonate. Sonzonate tiene muchos significados, como Cien Ríos, Río de Muchas Aguas y Río Grande. Ahora se prepara para otro gran evento, donde sobresale su devoción y fe, la cuaresma. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión. ¡Suscríbete al canal!